Si lo van a dar un abrazo Bueno, explícanos, ¿qué vas a hacer aquí hoy? Sí, es mío, me siento Eh, ya tenemos un cuento también, como vamos a escuchar, si queréis ¡Tiempo! Sí, claro que sí, si te da tiempo, por supuesto Ah, tenemos cerca, ¿no? Lo han hecho, ya sabéis Parece una leche, una gata Es yogur líquido Vamos a mezclarlo Muy bien, pues para que se integre con la mermelada de higo Una manilla que podamos comprar en cualquier sitio Hasta Ikea, ¿verdad? Para que luego digas que no podemos botar la leche desde casa Esto es algo que yo siempre busco que sea reproducible Y que podamos hacerlo en casa Que nos lleve poco tiempo también de hacer en la barra Porque todos sabemos que hay mucha prisa detrás de la barra siempre Y buscamos pues algo que sea rápido Para que el cliente no tenga que esperarnos mucho Ahora le vamos a añadir un poquito de hielo Por aquí tengo Y con vuestro premiso lo vamos a quitar un poquito A la misma vez que está montando El propio hielo nos aportaría ese toque Que va a montar su receta Y ahora lo vamos a dejar aquí Para no correglarlo Vamos a hacer si os parece Que tienen la primera espuma La primera espuma que voy a montar es con la de Olchata Que es la que veis sobre el yogur y la membrana vivo Una espuma de Olchata Que es rica, pero yo Eso nos faltan los bastones Para comerse con la chata Estamos en la mitad del tiempo hoy Vamos a agitar un poquito más La cosa va a agitar hoy Y ya lo metemos acá Ese gas que ha metido es el hidrógeno De lo que hablábamos Pues vamos por ahí Estamos un poquito ahí Vamos a hacer la segunda Para hacer nuestro muñequito de barro Y para ahí se puede poner el fronero Muy acertado Para esto vamos a empezar Un poquito de café soluble Y voy a cambiar mi idea En vez de cargarme algún diabético Y voy a echarle azúcar Le voy a echar un poquito de sirope de agave Si nos importa Es otro edulcorante Más rico para mí En mi opinión Es otro tipo de azúcar Que puede tomar un diabético Sin ningún tipo de problema Aparte también De la sucralosa Que es una molécula Que previene el azúcar La carne del azúcar Lo cual tenemos dos ingredientes Que ya puedes tomar los diabéticos El sirope de agave Y la sucralosa Y la sucralosa Y la sucralosa Y la sucralosa Que queda lososer Y la sucralosa Wow Vamos a colocar un café bienés Por ejemplo Café, está arriba, dejamos una nada Voy a irnos por poner el teléfono que te queda un minuto Don't work Está dando uniformidad a la lata, está haciendo que se quede totalmente en plana en su plaza Si no está teniendo la rutina, va demasiado tranquilo Estoy poniendo en el pecho yo que es Treinta segundos Espolvoreamos un poquito de mezcla de cacao y canela Cacao y canela, muy diez segundos Vámonos, se ha acabado muy bien Se ha pasado tres segundos, pero vamos a hacer un segundo aquí que nada He tenido un puro de chocolate con un muñeco de barro Que ahora nos vamos a ir a aplicar Muchas gracias Pues yo os he querido traer hasta aquí hoy mi café y cigarro, muñeco de barro Aprovechando que a mí me gusta mucho, soy muy apasionado del tema del café Siempre estoy dando un poco la vara con el café Y no quería pasar esta vez la ocasión de hacer un cóctel pues un poco enfocado hacia lo mío, hacia el café Y he querido hacer pues consistía, esta vez era un trampantojo de café Y he usado pues yogur natural, mezclado con mermelada de higo A la que le hemos puesto una espuma de horchata, muy fresca, muy veraniega Con un poquito de canela y cacao por encima Y un chorrito de sirope pues para hacer un dibujo y simular un capuchino Y luego también le hemos acompañado del cigarro Para que hiciera honor al refrán un poco Y con una espuma así un poquito marrón, negra, ¿sabes? Que simulara pues el muñeco de barro Y nada más, esa ha sido un poco mi idea, mi locura Y bueno, nos hemos ido un poco de tiempo Pero bien, bien, ha estado muy bien, ha estado bien